Y a la una de la tarde y 14 minutos, el momento de conocer los indicadores económicos con el patrocinio de Confandi, Tumano Mica. La tasa representativa del mercado abre la semana a la baja. Hoy se cotiza 2.868 pesos con 22 centavos. Por su parte, la venta del dólar en casas de cambio se mantiene estable. Hoy se cotiza 2.760 pesos y se compra 2.730. El precio internacional del café subió. Hoy se cotiza en 1 dólar con 43 centavos la libra. El euro abre la semana a la baja. Hoy se cotiza 3.364 pesos. La UR mantiene su tendencia al alza. Hoy se cotiza en 258 pesos con 38 centavos. El precio del petróleo WTI bajo. Hoy se cotiza en 64 dólares con 49 centavos el barril. Y el precio internacional del azúcar abrió la semana a la baja. Hoy se cotiza 12,04 centavos de dólar la libra.